¡Salud! DIR SON AGE DIR SON AGE DECIR SU EDAD CÓMO DECIR LA EDAD EN FRANCÉS Lo primero que vamos a analizar es UN VOCABULAIRE Vamos a leer unas palabras con las que vamos a trabajar todo el video AVOIR TENER QUEL ES QUAL ES VOTRE SU O VESTRO Esto es un adjetivo posesivo TON TU Otro adjetivo posesivo para decir TU CASA TU CARRO EN AÑOS AGE EDAD QUESTION PREGUNTA LE NUMERO 2 DOS ALEZ VAMOS DIMOI DIME ET TUS TODOS TODOS Vamos a pronunciarlo de manera rápida ya que su explicación más detallada y su pronunciación está en uno de nuestros videos anteriores el cual puede revisar AVOIR JE TU A IL A EL A NUS AVON SE PEGA LA S con LA A CEPILLADO NUS AVON ON NASALIZADO NUS AVON VOUS AVÉ ILS ON ELS ON MUY BIEN MUY BIEN UNA VEZ DETALLADO EL VERBO PRINCIPAL SOLO NECESITAMOS DOS ELEMENTOS EL NUMERO DE LA EDAD Y LA PALABRA AÑOS LES NUMERO EXEMPLE 14 15 16 Y LA PALABRA AÑOS QUE ES EN RECORDEMOS ALGO LAS S DE PLURAL EN FRANCÉS NO SUENAN EN CON ESTO YA TENEMOS LOS TRES ELEMENTOS NECESARIOS PARA DECIRLE EDAD EXEMPLE TU AS 14 EL NUMERO SE PEGA CON LA PALABRA AÑOS LA ÚLTIMA CONSONANTE DEL NUMERO SE PEGA CON LA PALABRA AÑOS EN ESTE CASO 14 NUS AVON 20 VOUS AVÉ 15 VOILA ESTO ES TODO EL SECRETO PARA DECIR LA EDAD EN FRANCÉS MUY FACIL AHORA VAMOS A LEER UNOS EJEMPLOS CON LOS QUE PODEMOS PRACTICAR POSTERIORMENTE CON UN EJERCICIO QUE LES MOSTRARÉ AL FINAL EXEMPLE PAUL TU AS QUEL AGE? JÉ 22 ANS ET TU MARIE? JÉ 18 ANS SALU STÉFANIE JÉ DEUX QUESI POR TOI SALUTON ALÉ DISMO QUEL ES TU PERSONA AGE? JÉ 26 ANS ET QUEL AGE A PAUL? IL A 22 ANS TAMBIÉN PODEMOS PREGUNTAR TU AQUEL AGE? QUEL AGE AS TU? LO MISMO SIMPLEMENTE INVERTIMOS EL PRONOMBRE CON EL VERBO RECORDEMOS CONLOCAR EL LION SI LO INVERTIMOS EXERCISES EXERCISES EN ESTOS EXERCISOS PUEDES VER DIFERENTES MANEERS DE PREGUNTAR QUEL ES VOTRE AGE? UNA MANERA FORMAL ESCRIBE TU EDAD ESCRIBE LA EDAD DE ALGUIEN NO SOLO LA TUYA PREGUNTALE A ALGUI SU EDAD ESO ES TODO PARA PODER DECIR LA EDAD EN FRANCES C'EST TRÈS FACILE MON AMIE TRÈS FACILE MERCI BEAUCOU A LA PROCHEINE